... Tenemos en nuestra ciudad a la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolor Monserrat. Dolor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una nueva visita a Ceuta. Exacto. Feliz de estar en Ceuta, este corazón de España. Y lo dice una catalana. Una catalana que me siento orgullosa de ser catalana, pero sobre todo española. Y por tanto, lo que está viviendo ahora mismo Cataluña, pues venir a Ceuta para mí es muy simbólico. Porque la mejor manera de defender la Unidad de España es desde aquí, Ceuta, y también desde Cataluña. Siento como eres portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. ¿En algún momento la Unión Europea se enterará de que tiene dos fronteras sur en África, en Ceuta y en Melilla? Por supuesto. Por esto estamos el Partido Popular Español con una gran delegación de diputados, donde hoy he firmado, viniendo a Ceuta, he firmado el compromiso con la ciudad de Ceuta, con el gobierno de Ceuta. Mi compromiso, mi implicación de defender todos los intereses de Ceuta en Europa. Empezando por nuestra frontera. Sabéis que el Partido Popular siempre hemos defendido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Luego hemos defendido siempre una frontera segura y eficaz. Y por tanto vamos a reclamar la implicación de la Unión Europea en esta defensa de los cuerpos y seguridad del Estado y de nuestras fronteras que sean seguras y eficaces. Mucha pena por lo que está sucediendo en tu tierra. Sí, mucha tristeza y yo lo quiero dejar, lo quiero decir bien claro, que la consecuencia, lo que está pasando en Cataluña es la consecuencia de 40 años de nacionalismo supremacista, asfixiante. Y ahora estamos viendo que están utilizando la violencia. El único freno real a este nacionalismo es el Partido Popular. El Partido Popular somos el real antídoto al nacionalismo catalán. Lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Frente a un Partido Socialista, frente a un Pedro Sánchez, que lo único que está haciendo es blanquear al nacionalismo. Lo único que está haciendo es pactar con el nacionalismo. En Cataluña está pactado con 40 municipios y la Diputación de Barcelona. Hemos visto la vergüenza de Navarra, hemos visto también las Islas Baleares, estamos viendo en la comunidad balanciana. Y por tanto esto quiere decir que si el 10 de noviembre se mantiene Sánchez en la Moncloa, va a continuar pactando con el nacionalismo, igual como hizo en la moción de censura. ¿Y esto qué va a llevar a España? Pues que se va a romper España. Por tanto nosotros somos la garantía de la defensa de la unidad de España en Cataluña, en Ceuta y en todos los rincones de España y también en Europa. ¿Torra se ha convertido ya en un problema público? Torra estamos viendo como es desleal a la Constitución, desleal al Estado, desleal con toda la sociedad catalana y que jalea a la violencia. Por tanto nosotros le hemos pedido por activa y por pasiva a Pedro Sánchez que actúe, que utilice la ley de seguridad nacional para devolver la tranquilidad y la seguridad en Cataluña y en nuestras calles. Y por esto aquí en Ceuta lo quiero decir, ya que hoy he estado en el Tarajal, la gratitud en mayúsculas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y también a los Mossos de Escuadra. Porque estamos viendo como Torra está atacando a los Mossos de Escuadra abriendo esta investigación. ¿Y qué está contra los Mossos de Escuadra? En vez de proteger y defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo que están defendiendo es nuestra seguridad, nuestra libertad y por tanto la unidad de España. Y lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es actuar. Nosotros le hemos dicho y le hemos ofrecido muchos instrumentos para que se cumpla la ley en Cataluña y no ha hecho nada. Por ello el 10 de noviembre es de vital importancia que el Partido Popular gane las elecciones. Que no dividamos el voto en el centro derecha porque ya vimos que pasó en abril. Dividir el voto significa mantener a Sánchez de la Moncloa. Nosotros lo que necesitamos es que Pablo Casado saque un escaño más para realmente echar a Sánchez de la Moncloa y echar también sus políticas. Sus políticas erráticas en contra de la creación de empleo, del crecimiento económico, donde la izquierda y el socialismo siempre nos devuelven una crisis económica y por tanto las colas del desempleo y donde siempre juega a blanquear al nacionalismo y lo único que hace es dar oxígeno al nacionalismo para romper España. ¿Y cómo se ve desde Bruselas cuando el compañero del Parlamento Europeo de otras nacionalidades mueve el tema de Cataluña? No, Bruselas por el gran trabajo que ha hecho también el Partido Popular cuando gobernamos y ahora como el partido mayoritario europeo, porque Europa quien gobierna es el Partido Popular y somos el partido mayoritario, Europa no reconoce al nacionalismo, ni siquiera les ha abierto ninguna puerta a ninguna cancillería y es más, defiende el Estado de Derecho Español, reconoce la gran democracia avanzada y moderna que tiene el Estado Español, reconoce la separación de poderes y por tanto reconoce y acepta y defiende las sentencias de los tribunales españoles. Yo quiero dejar aquí, ya que me lo preguntas, tres grandes políticos, todos del Partido Popular Europeo y por tanto que han defendido la unidad de España, el presidente Juncker, el presidente Tajani y el presidente Tusk, que los tres del Partido Popular en esta pasada legislatura han defendido la unidad de España, han defendido la gran democracia y el Estado de Derecho Español. ¿Es una vergüenza que Bélgica se siga planteando la devolución a España de Puigdemont? Mire, lo que tiene que hacer Puigdemont, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, el único camino que le queda es presentarse ante la justicia española. El Partido Popular ya ha propuesto en el Parlamento Europeo la modificación, la mejora de la reforma de la euroorden, para que nunca más un fugado de la justicia campe a sus anchas por Europa o por cualquier país del mundo. Por tanto, queremos que Puigdemont se presente ante la justicia. Tiene que cumplir con las leyes españolas como todos. Al final, ¿quién tiene más culpa del bloqueo? ¿Los partidos que han hecho la oposición o el Partido Socialista porque no ha sabido formar gobierno? Siempre. Ha sido Sánchez quien se presentó y él dijo yo me voy a presentar como candidato. Por tanto, él ha sido el que ha fracasado. Sánchez ha fracasado con muchas cosas. Ha fracasado porque no ha sido capaz dos veces de hacer gobierno. Recordamos 2015 cuando lo intentó con A.B. Rivera. Ahora que lo ha vuelto a intentar. Ha fracasado con unos presupuestos que ni siquiera le han aprobado. Y está viviendo con los presupuestos del Partido Popular. Los presupuestos. Los presupuestos han sido los mismos. Exacto, son los mismos. Son los mismos. Así es. Y por tanto, ha fracasado también con el pacto a los nacionalismos. Y el no querer romper con los nacionalismos. Nos está demostrando que si él se mantiene en Moncloa, pactará con los nacionalismos. Y por tanto, esto es romper España. Una última pregunta por mi parte porque vamos con prisa. Un mensaje de Dolor Monserrat para los Ceutíes de cara al 10 de noviembre. Pues un mensaje que nos jugamos mucho. El 10 de noviembre, pero no solo el 10 de noviembre, sino los próximos cuatro años. Nos jugamos muchísimo. Nos jugamos la unidad de España. Nos jugamos el empleo. Continuar creciendo económicamente, creando empleo. Nos jugamos la seguridad de nuestras fronteras. Y por tanto, una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo. Y por tanto, yo les pediría a los Ceutíes que votaran con el corazón, con la cabeza y con el bolsillo. Con el corazón que votaran al Partido Popular que siempre hemos defendido en la unidad de España. Desde la oposición y desde el gobierno. Con el bolsillo porque el Partido Popular es ese partido que da oportunidades a todos. Que crea empleo. Que ayuda al crecimiento económico. Y que gracias a crear empleo y al crecimiento económico tenemos las mejores pensiones, las podemos mantener, la sanidad, las políticas sociales, la dependencia. Y como tercero, que voten con la cabeza. A ese partido que cuando hemos gobernado es cuando mejor le ha ido a España. Porque somos un partido serio, responsable, que damos estabilidad a España, que damos crecimiento, empleo, bajamos los impuestos. Y sobre todo, defendemos la unidad de España desde la ley. Dolor Nonserar, muchas gracias por habernos atendido. Al contrario, a vosotros. Un placer estar aquí con vosotros.